Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, espero. En estos más de seis años que llevo subiendo audios en este canal, he aprendido muchísimas cosas, pero una de ellas se me antoja especialmente útil. No importa lo que digas o lo que hagas, no importa quién eres o cómo eres, ni siquiera importan tus intenciones, nunca vas a agradar a todo el mundo. O dicho de otra manera, siempre habrá alguien que te critique porque no cumples con sus expectativas, o que no comprenda tus motivos, o que te diga cómo tienes que hacer las cosas, siempre. Sí, ya sé lo que estás pensando, que debemos evitar a toda costa expresiones tales como nunca o siempre, porque son puras distorsiones cognitivas que no hacen justicia a la realidad. Tienes razón, pero me temo que en este tema no hay excepciones. No encontrarás nada en este universo, o en otro, que pueda gustar a todo el mundo por igual. Nada, y tú tampoco. Puedes aceptarlo o no, pero ya te adelanto yo, que eso no va a cambiar el hecho de que puedes pasarte la vida plegándote a los deseos e intereses de todo el mundo, intentando ser como los demás quieren que seas, que aún así no lo vas a conseguir. Aunque tal vez, para empezar, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿quién diablos es todo el mundo? Sé tú. Me habrás escuchado decírtelo mil veces, pero no me voy a dar por vencido. Te la diré mil veces más, si es necesario, porque las ventajas son infinitas. Aunque puede que me digas que a ti no te hace falta, pues te consideras una persona auténtica, que vive sin máscaras, que no sucumbe a las presiones sociales ni a las expectativas externas, que conecta con sus principios, con sus emociones y sentimientos, con sus necesidades y deseos, y que vive y actúa acorde a todo ello. Pues con toda honestidad, te doy mi más sincera enhorabuena. No es fácil lo que has conseguido. Aunque también puede que me digas que todavía estás en el camino, por así decirlo, de lograrlo. Créeme que te entiendo. Sin embargo, déjame adelantarte que cuando decides tomártelo en serio, eso de ser tú mismo o tú misma, todo empieza a ir cuesta abajo. Por mucho que intentemos disimularlo, somos animales gregarios, concebidos para vivir en manada. Y no es que queramos, es que necesitamos ser aceptados. Pero bueno, es normal, al menos hasta cierto punto. La mayor parte de nuestra existencia hemos sido presas en vez de depredadores, por lo que durante millones de años, un congénere que se encontraba solo, tenía pocas o ninguna probabilidad de sobrevivir. Así que las opciones siempre han sido bastante simples, o cumples las normas o estás fuera. Todo parte de ahí. El miedo al rechazo no es más que un miedo ancestral que hemos heredado, pero que seguimos sin poder superar fácilmente. Hoy en día las cosas han cambiado mucho, pero seguimos teniendo esa necesidad de pertenencia a un grupo. Y no digo que eso sea malo, en todo caso es humano. Lo que no es tan bueno, es que en el proceso dejemos de ser nosotros para convertirnos en alguien que no somos. Quizá pienses que esa es la única manera de encajar, vestir como los demás, actuar como los demás, pensar como los demás, decir las mismas cosas o utilizar las mismas expresiones, defender las mismas causas, desear las mismas cosas o aparentar lo que no somos buscando la aprobación constante de los demás. Ya, que estoy exagerando. Echa un vistazo a tu alrededor y te darás cuenta de que todos, de un modo u otro, pasamos por el estrecho filtro que nos marca la sociedad, huyendo precisamente de la exclusión. La consecuencia es que poco a poco vamos perdiendo nuestra singularidad como individuos y nos vamos alejando cada vez más de quienes somos realmente. Pero ese comportamiento es aprendido. Esa necesidad de querer agradar a todo el mundo para ser aceptados la hemos adquirido principalmente durante la niñez. Desde muy pequeños aprendemos a crear capas a nuestro alrededor que nos asemejan a lo que los demás esperan de nosotros y lo hacemos para no sentir vergüenza o rechazo o castigo o por miedo a defraudar. Resumiendo, aprendemos desde muy temprano cómo debemos ser y lo que tenemos que hacer para que nos quieran. Y es algo que se nos graba tan profundamente en nuestro subconsciente que cuando queremos darnos cuenta no sabemos ni quiénes somos de todas las capas, máscaras y defensas que llevamos encima. Aunque te cueste creerlo, la mejor manera de encajar es siendo uno mismo. No te engañes, no vas a encajar en todos lados. Pero donde lo hagas no tendrás que interpretar un papel que no es el tuyo, lo cual te libra de muchísimo sufrimiento. Y es que no podemos negarnos a nosotros mismos sin pagar un precio demasiado alto. Tal vez no al principio, pero sí a medio largo plazo. Hablo de depresión, insatisfacción, ansiedad, estrés, tristeza, frustración, conflictos emocionales, autodesprecio, vacío existencial. Aparte de las enfermedades físicas que te ocasiona todo lo anterior. No es para tomarlo a broma. Aunque quizá deberíamos dar un paso atrás y definir qué es exactamente ser uno mismo. Verás, para ser yo mismo, debo empezar por escucharme, escuchar mis sentimientos y emociones, aunque no me gusten, aunque me incomoden o incluso aunque me den miedo. Lo mismo que debo escuchar también mis deseos y mis necesidades y actuar conforme a ellas. Ser yo mismo significa ser fiel a mis principios, a mis sueños y mis anhelos. Significa reconocerme y aceptarme con todo lo que soy, con lo bueno y con lo malo, con mis luces y con mis sombras. Significa desplegar mi personalidad sin complejos. Significa cometer errores y aprender de ellos, dejando a un lado el miedo al fracaso. Significa descubrir mis talentos, a hacer lo que me gusta, lo que me motiva, lo que me inspira, superando mis miedos irracionales e inseguridades. Y naturalmente, sin tener demasiado en cuenta las opiniones ajenas. Porque para ser yo mismo, antes debo entender que siempre habrá alguien a quien le cueste aceptarme, que siempre habrá alguien que no me comprenda o que no quiera comprenderme. Pero también que eso no es el fin del mundo. En definitiva, ser yo mismo ser fiel a mí mismo, tomar las riendas de mi vida y hacerme plenamente responsable de ella. Suena complicado, lo sé. Y más en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Pero en el fondo no lo es tanto. En realidad, sólo se trata de atrevernos a hacerlo. Atrevernos a ser auténticos. Porque ahora que lo pienso, aún no hemos respondido a la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Quién diablos es todo el mundo? Y aquí está la clave. Todo el mundo es nuestro círculo de relaciones. Son las personas cuya opinión verdaderamente nos importa. Familia, amigos, compañeros, jefes, vecinos. El círculo es tan amplio o tan reducido como uno quiera. Pero al final no dejan de ser sólo unas pocas personas. Lo cual, al menos desde mi punto de vista, es todo un alivio. Piénsalo. De entrada nos libramos, si no de todo el mundo, si de casi todo el mundo. Pero centrémonos en las ventajas que tiene ser uno mismo, que como te dije son muchas. Y la primera es fundamental, la propia liberación personal. Pues ya no hay un papel que representar más que el de uno mismo. Además, no tendremos la imperiosa necesidad de agradar a todo el mundo, de caer bien a todo el mundo, de parecer seguros e interesantes, por lo que no necesitaremos esforzarnos para ello. Por otro lado, nos sentiremos libres de expresar nuestras opiniones e ideas, para defender nuestros derechos, para decidir quiénes queremos ser, para querernos y aceptarnos tal y como somos, sin esperar la aprobación de nadie, sin tener que complacer a nadie, sin tener que demostrar nada a nadie. Si lo reflexionas, llegarás a la conclusión de que al final todo esto se traduce en una vida notablemente más relajada, puesto que eliminamos todo tipo de presiones sociales que nos obligan a ser quienes no somos. Sólo los motivos abducidos hasta ahora ya son un buen acicate para al menos intentarlo. ¿No te lo parece? En cualquier caso no son las únicas ventajas. Para empezar, conectar contigo te permitirá conectar con tu niño interior, con tus sentimientos, con tus sueños más profundos, con tus gustos, con tus deseos, con tu esencia. Continuará tu crecimiento, sí, pero desde adentro, porque evolucionarás desde el amor y la tolerancia, y además sin esfuerzo. Por otro lado, aceptarte tú significa que estarás en disposición de aceptar a los demás, por lo que cultivarás la empatía y la compasión, pero con honestidad y autenticidad. Porque es eso precisamente lo que proyectamos a los demás siendo nosotros mismos, algo que, reconozcámoslo, a todos nos cautiva. O dicho de otra manera, nos volvemos más atractivos a los ojos de los demás. No, no es broma. Y tanto en el aspecto físico, pues los rostros relajados y felices son más atrayentes, como en el aspecto emocional, pues en general nos seduce y nos produce admiración la gente con personalidad propia, incluso aunque no case con nuestro estilo. Ser uno mismo significa ser transparentes, asertivos, de acuerdo, pero transparentes. Y siendo así, sólo podemos atraer a nuestras vidas relaciones saludables y sinceras, pues nos rodearemos de personas igual de transparentes, que nos aceptarán simple y llanamente por lo que somos, sin más. Muchos te criticarán, que no te quepa duda, pero lo harán de igual modo, así que da igual. Además, ya que lo van a hacer, que lo hagan por algo que es verdad, no por algo que ni siquiera es mío. Y de hecho, seguro que terminas encontrando a alguien a quien lo que le gusta de ti es precisamente tu originalidad. Dicho de otro modo, no tendrás que hacer absolutamente nada para gustar, sólo ser tú. Las relaciones saludables son básicas para nuestro bienestar emocional. E insisto en que eso es precisamente lo que atraerás siendo tú. Pero hay más. Tomar las riendas de nuestra vida requiere de cierto valor. Y ya sabes cómo se combaten los miedos, enfrentándolos. Pues bien, por ahí van los tiros. Con sólo intentarlo, ya estás demostrando coraje. Y el coraje no puede atraer otra cosa que más valor. ¿Eso no significa que los miedos o las dudas no sigan ahí? Claro que no. Pero si a pesar de ellos sigues adelante, te estarás demostrando que puedes. Lo cual, indefectiblemente, te hará todavía más valiente. Y aunque no lo parezca, con esto estarás dando un paso de gigante hacia tus sueños. Es lo que llaman el efecto domino. Aumentando tu valor, aumentas tu autoconfianza. Aumentando tu autoconfianza, crecerá tu determinación. Aumentando tu determinación, creerás más en ti. Y creyendo más en ti, aumentará tu autoestima. Por eso te decía al principio del audio que cuando comienzas a tomarte en serio eso de ser tú, todo comienza a ir cuesta abajo. Empezar es lo difícil. Luego ya se trata sólo de dejarse llevar. Sé que sobre el papel suena todo fantástico. Aunque eso de empezar puede que se nos atragante un poco. Así que la pregunta es, como siempre, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Bueno, todo camino en nosotros requiere de cierta introspección. Es decir, de profundizar en nosotros. Eso es inevitable. Por lo tanto, la mejor manera es haciéndonos preguntas. Por ejemplo, una muy simple. ¿Quién soy? ¿Cuántas veces te has hecho esa pregunta? Muchas, me dirás. Vale. ¿Y cuántas veces te la has respondido sin complejos, sin prejuicios, sin opiniones ajenas, desde lo más profundo de tu corazón? Y ya que se trata de ser uno mismo, también podemos preguntarnos por quiénes queremos aparentar ser y por qué. Algún motivo habrá. Es obvio que de alguna manera necesitamos descubrirlo para poner cierta distancia y observarlo en perspectiva y darnos cuenta de que esa persona que vemos cada día en el espejo quizás sea un completo extraño para nosotros. Una de las cuestiones más importantes es intentar conectar con uno mismo. Y eso creo que estarás de acuerdo conmigo en que es bastante complicado de conseguir con la televisión encendida. Quiero decir que siempre es bueno gozar de cierto tiempo de soledad y de silencio. En realidad, no conozco otra forma de escucharme, al menos yo. Por eso te sugiero un tiempo diario para ti, para escuchar con atención lo que tu corazón quizá lleve años queriéndote decir y tú, entre el ruido y el querer siempre agradar a todo el mundo, no hayas podido escuchar. Cuestiónate. Cuestiona tu vida, tus creencias, tus valores, tus deseos. Tal vez estén equivocados, tal vez no sean los tuyos. Tal vez estés caminando por el camino que otra persona ha creado para ti. Redescúbrete. Redescubre lo que te gustaba, lo que te hacía sentir bien, lo que te motivaba, aquellas cosas con las que perdías la noción del tiempo. Y no solo porque contribuye positivamente a tu salud emocional, sino porque de ahí pueden brotar tus verdaderos talentos. Eso que te hace una persona absolutamente única e irrepetible. Hablamos nada menos que del reencuentro contigo, lo cual merece toda una celebración. Acéptate. Acepta tus contradicciones, tus miedos y tus inseguridades, porque todos las tenemos. Pero también tus fortalezas y tus talentos, porque es algo que también tenemos todos. No eres ni mucho menos una persona perfecta, pero da igual, nadie lo es. Y si te juzgan, ¿qué lo harán? Que lo hagan por ser tú, no por ser una burda copia de alguien, a quien puede que ni le importes. Por lo tanto, olvídate de la perfección, que eso es como el burro que camina detrás de la zanahoria, nunca la alcanzará. Así que deja de mitificar a los demás. Está bien la admiración por el prójimo, claro que sí. Yo admiro a muchísima gente, pero de eso a mitificarlos, hay un trecho importante. Rodéate de gente alegre y positiva, o al menos gente con la que te sientas a gusto siendo tú. Valora la honestidad, en ti y en los demás, y practica la comunicación asertiva. Lo que siempre te digo, aprende a decir no. Pero también cuídate, cuida tu mente y tu cuerpo. Primero porque son los únicos que tienes, y segundo porque no hay mayor acto de amor hacia uno mismo que quererse como es debido. Y déjame recordarte una vez más, que el egoísmo y el amor propio son conceptos diametralmente opuestos. Sé tú, y por una razón muy sencilla, porque de ti solo estás tú. De los demás ya hay un montón, a vida cuenta de que todo el mundo quiere parecerse a todo el mundo. Y te digo más, nadie que haya alcanzado el éxito y el reconocimiento, lo ha conseguido imitando a otra persona. Tienes talentos y capacidades que en esa combinación nadie más tiene. Así que tanto si te gusta como si no, tanto si te lo crees como si no, te convierten en alguien muy especial, absolutamente original. Además, como se suele decir, es preferible caer mal y ser feliz, que caer bien y ser infeliz. Ya lo dice el refrán, ande yo caliente, ríese la gente. No estás de acuerdo. Te podrás imaginar cuántos comentarios habré recibido criticando mi forma de hacer los audios. Algunos ni siquiera son críticas, sino directamente insultos. Bueno, haya cada uno con lo que tenga en su cabeza. Yo estoy convencido de que si me hubiera empeñado en gustar a todos, creo que haría mucho tiempo ya que hubiera dejado de subir audios, porque ya hace mucho que hubiera perdido la cabeza. Comprenderás que ante esto solo me queda una opción, ser fiel a mí mismo. Si con ello consigo gustarte, no sabes la alegría que me da. Si no, de verdad que lo siento. Aunque sería una pena, porque tú sí que me gustas a mí. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.